Hola ¿Dónde estás? Paz y tu ausencia quedó mi ser En las tijeras de mi soledad Vino a aparecer ¿Dónde estás? Aquí en mi vida Trastada en ese Señor Creciendo en miedo En tu corazón Pueda llegar con ilusión ¿Dónde estás? Si tú volvieras otra vez a mí Un mundo reno De felicidad Tan solo fuera para ti Y los dos Ayer tras la eternidad Dentro de sueños Que es en el final Que es en el final De mi pregunta De mi pregunta ¿Dónde estás? De mi pregunta ¿Dónde estás? De mi pregunta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Buenas tardes! ¿Cuánto quieren mi banda? ¿Una canción más? ¿Cuánto quieren mi banda? ¿Cuánto quieren mi banda? ¿Cuánto quieren mi banda? ¿Cuánto quieren mi banda? ¿Cuánto quieren mi banda?